El expresidente de Irán, Akbar Hashemi Rafzahani, murió el domingo a los 82 años por una crisis cardíaca, informaron las agencias de prensa, ISNA y Fars. Cientos de personas acudieron al funeral de Rafzahani, quien fue una figura clave en la fundación de la República Islámica en 1979. El gobierno decretó tres días de duelo nacional a partir de lunes y al día siguiente tendrán lugar las exequias en Terán. Rafzahani, quien ejerció la presidencia desde 1989 hasta 1997, fue internado de urgencia por la tarde en el hospital Shojada, en el norte de Terán. Ahí falleció. El expresidente tuvo a su cargo la dura tarea de dirigir la reconstrucción del país tras la guerra con Irak entre 1980 y 1988. Además, puso en marcha la política de apertura occidental. En los últimos años, Rafzahani abogaba regularmente por una mayor libertad en el plano político, cultural y social. Estaba además a favor de reanudar el diálogo con Estados Unidos, con el que rompieron relaciones hace 37 años.